Acepta el presidente municipal de Solidaridad, Román Quenalcocer, que el Hotel Princes Riviera Maya no reportó al ayuntamiento la existencia de instalaciones de tuberías sanitarias por las cuales presuntamente existió la fuga de aguas negras que propició la explosión en dicho centro de hospedaje el pasado domingo 14 de noviembre. Quenalcocer indicó que será la Procuraduría General de Justicia del Estado quien dará el informe sobre las investigaciones de las causas del siniestro en el Princes Riviera Maya y quien en su momento dictará responsabilidades. En este caso específico hubo una situación allá de un ocultamiento de información donde los tubos que pasaban no estaban debidamente registrados en los planos y que bueno hay que esperar realmente los resultados que están dando la investigación si fue a consecuencia de estas mismas.